¡Fuerza Atómica! ¡Fuerza Atómica! Damas y caballeros, niños y niñas de todos los reinos, animales, minerales y vegetales. Objetos astronómicos y partículas subatómicas. Satélites, cometas, galaxias y universos que existen más de uno. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Fuerza Atómica. ¡Fuerza Atómica! ¡Fuerza Atómica! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos ustedes! ¡Qué bueno encontrarnos en esta mañana! ¡Impresionante! ¡Cuánta gente! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Ajustante los pantalones, querido espectador de la escala humana! ¡Prepárate a penetrar en el más recógnito universo jamás imaginado! ¡Aquí las primitivas fuerzas que conforman todo lo que existe, ha existido y existirá! ¡Se encuentran unas a otras en una lucha sin cuartel! ¡Fuerzas, conceptos, hipótesis, conjeturas, especulaciones chocan sobre este ring! ¡Sí! ¡Es aquí la indiscutible, la empíricamente comprobada lucha libre del conocimiento científico! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡¿Cómo están?! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Aquilea? Bien, feliz de encontrarme con toda esta gente en este ring, en esta mañana. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿se escuchan? ¡Cuánta energía! ¡Cuánto público! ¡Impresionante! Nos acompañan un montón de escuelas, los vamos a nombrar, a ver dónde está la secundaria número 33. ¡Secundaria 33! ¿Dónde está? ¡Vamos, agite! ¡Ahí la 33! ¡Muy bien! ¿Dónde está el ciclo básico? ¿Cómo agita el ciclo básico? A ver, ¿dónde está? ¡Muy bien! ¡El MTE! ¡Eso! ¡Acá vamos! ¡Cómo agita el hecho! ¡Bien! ¿Quién más tenemos? A ver... ¡La Casa del Niño, Centro Comunitario, o sea, ¡eh! ¡Vamos, Casa del Niño! ¿Cómo está esa tribuna? ¡Separaron del UFRE! ¡La Escuela de Enseñanza Inicial y Primaria de la UFRE! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Saludamos también allá a la Castina! ¡El Colegio Puerto del Sur! ¡Uh! Muy bien, bien, también recordarles que estamos dentro del marco del Festival Bahía Teatro en su novena edición, este festival se realiza del 4 al 12 de mayo, pueden acompañar, hay un montón de sedes, Teatro Municipal, La Panadería, bla, bueno, un montón, después vamos a ir compartiéndole mucho más. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Arroba Teatro Bahía, arroba Fuerza Atómica y arroba La Fosforera, también son las redes del Instagram. ¡Impresionante! Bueno, hoy en este instante... También está el Instituto Cultural de Bahía Blanca, el Instituto de Deporte, la Secretaría del Niño, Adolescencia y Familia, el Club Rondó, AXECGIN. Muchas gracias a todos los apoyos que recibe el festival, que son muy importantes para su realización. Así que muchísimas gracias. Y nos acompaña hoy en estos... los relatores. Hoy sí, en este preciso instante, único e irrepetible, llegados desde la Grecia clásica. Dos leyendas de la lucha libre científica, nuestro comentarista ateniense, el filósofo Aristóteles, Celestagirita y nuestra primera dama filosófica, Hipatia de Alejandría. ¡Fabulosa dupla, damas y caballeros! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un lujo tenerlo con nosotros, a estos filósofos! ¡Qué hermosa ella, Hipatia! ¡Hermosa, única! ¡Y él, una figura! ¡Qué placer tenerlo! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Ya se están llevando el amor del público! ¡Vamos a mover ese cuerpito para saludar! ¡Qué hace fresquito! ¡Ya es aclamado por el público! ¡Impresionante! ¡Impresionante recibimiento! ¡Eso! ¡Aquí, Hipatia! ¡Aquí! ¡Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo tampoco, porque hay algo más bien que nada. ¿Cómo sabemos todo lo que sabemos? Fuerza Atómica es el campo de batalla donde todas estas preguntas se enfrentan en una lucha ¡Encarnizada! Cuerdas multidimensionales, materia oscura, teorías que lo explican todo, lo raro y lo complejo, lo increíble y lo fantástico, todo en este mismo lugar. ¡Un aplauso! ¡Científicos, teorías, problemas y disciplinas se enfrentan unos a otros en una lucha encarnizada, pugnando por tener la razón en la búsqueda infinita de el trofeo de la verdad. Porque la ciencia, damas y caballeros, no es la capacidad de dar respuesta, sino el arte de buscar nuevas preguntas que hacer. Mi nombre es Aquilea. Mi nombre es Atenea. Y esto es... ¡Fuerza Atómica! Muchas gracias. Ahí nuestros comentaristas se van a acomodar. El primer combate del día de la fecha enfrenta a un villano verdaderamente catastrófico contra una combatiente bella y poderosa, surgida de los tiempos de la edad de bronce para auxiliar a la humanidad en la delicada lucha por la conservación de alimentos. No fue sino hasta comienzos del siglo XX que comprendimos hasta qué punto podía hacernos útil a la hora de elaborar comestible, fabricar detergentes o producir combustibles más limpios. Ya se acerca... Ya está con nosotros la increíble Capitana... ¡Abiótica! ¡Dios mío! ¡Ella es hermosa! ¡Increíble! ¡Hermosísima! Y ya la vemos ingresando en la sala. Ahí sube a saludar a todo el público presente. La belleza de la biología en su máxima expresión. ¡Impresionante! La biotecnología tiene una larga historia al servicio de los hombres y las mujeres desde hace por lo menos 5.000 años, cuando nuestros antepasados descubrieron que una enzima presente en el estómago de la vaca podía convertir la leche en queso. Actualmente utilizamos las enzimas para casi todo, desde los lácteos hasta la elaboración de cerveza. ¡Increíble! Claro, enzimas, enzimas. ¿Pero qué son las enzimas? Son pequeñas proteínas que transforman un sustrato en otro de manera muy rápida y natural. Las enzimas están en todas partes, Aristóteles, incluso en nuestro propio cuerpo. Cuando comemos, por ejemplo, son las enzimas de nuestro estómago las que preparan la comida para que pueda transformarse en energía. ¡Importantísimo! Y la vemos ingresar al cuartelatiro fuerte. ¡Aplausos! ¡Qué hermosa! Un aplauso para Capitana Biótica. Vino a comerse el ritmo. Bueno, y chicas, yo quiero saber una cosa. ¿A quién se enfrenta hoy Capitana Biótica? Muy buena pregunta, Hipatia. Presente entre nosotros desde tiempos inmemorables. Este terrorífico supervillano ha cobrado en los últimos tiempos un poder sin precedente. Expandiéndose a la sombra de nuestras fábricas y ciudades. Conquistando lagos, ríos, océanos, vertederos. Calamidad. Catástrofe. Destrucción. Inmundicia. Son sus verdaderos nombres. ¡Ay, tapen bien sus narices, niños y niñas! Algo huele a podrido en Dinamarca, porque aquí llega desastre ambiental. ¡Uh, qué mal huele! ¡Uh, qué asco, mirá! ¡Uh, qué asco, por favor! ¡Lloren, chicos, lloren! ¡Desastre ambiental ingresa a la sala! ¡Ay, Dios mío! ¡Desastre ambiental! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele, desastre ambiental! Altóteres. El mal olor, la suciedad, la destrucción de especies y ecosistemas son solo algunas de las consecuencias. Negativas que se han inventado. Intensificando desde la revolución industrial. A partir de la tara de bosques, el tratamiento inadecuado de los residuos o el uso indiscriminado de los recursos naturales. ¡Guarda, guarda, chicos, guarda! ¡Ay, Dios mío! Sin contar con los accidentes que a veces destruyen el delicado equilibrio de los bosques, selvas y mares. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Verdad? Asco, desastre ambiental, Aristóteles. Capitán, la biótica lo tiene muy difícil. Sí, la super heroína de la biología pondrá en prueba sus poderes contra el paradín tóxico. Pero veremos qué pasa, Aristóteles. La verdad que Capitán, la biótica se ve muy segura de ella misma. Increíble. Tenemos árbitro de esta pelea, señoritas. No, esto es increíble. Esto es un desastre, chicos. Es un desastre. La verdad que es un desastre, sí. Bien. El árbitro de nuestra contienda es el señor Tomás Kuhn. Un aplauso para Tomás Kuhn. Muy bien. Entonces, el árbitro da las indicaciones a los dos luchadores. Vamos a ver, pará, 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 mi patio. Pará, mi patio, un cachito. A ver. Díganme ustedes, ¿quieren que comience la primera pelea del día? Ay, se escuchó, se escuchó. ¿Están seguros? Sí. Genial. Entonces, el árbitro da las últimas indicaciones. Y empezamos todos juntos el conteo en 3, 2, 1. Comienza la pelea. Impresionante. Comienza la pelea. Ataca al coloso putrefacto haciendo gana de sus poderes de destrucción sin límites. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? La quiere asustar Capitán Abiótica y dice, ¿pero qué le pasa a este Papa Frita? A ver. No, 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 no. Está quedando ridiculizado Aristóteles. No, no, no. ¿Qué? La Capit... ¿Pero por qué no reacciona la Capit... ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Sí, personate la Capitán Abiótica! Para vos, desastre ambiental. Una jugareta indigna de una convaciente honorable. ¿Sabés lo que pasa, Aristóteles? Ella lo está estudiando. Impresionante. ¡Olé, Torito! ¡Olé! ¡Olé! Está estudiando cuál es la mejor estrategia para derrotarlo y ahí lo vemos cómo se lanza. Increíble la Capitán Abiótica. Le dejó la capa abiótica encima. Y ahí la vemos, diosa. Increíble. En el momento que se prepara, se prepara. ¿Y qué va a hacer? ¡Olé! ¡No, no, no, no! ¿Y? ¡Oh! Importantísimo momento de la pelea. ¿Qué le va a hacer y cortar el óleo? ¡No! ¡Oh! ¡Toma! Dios mío, duro revés. Duro revés. El monstruo polutivo cae nuevamente en el ring. Tremendo, tremendo. Es tremendo. Capitán Abiótica utiliza microorganismos locales y los dirige contra su adversario. Es una estrategia bastante inteligente, Aristóteles. Increíble en este momento. La Capitán Abiótica vuelve a preparar. ¿Y qué pasa? Impresionante. ¿Qué está pasando, Aristóteles? A ver qué está por pasar. Está preparando una nueva... ¡Ay! Ella lo está engañando, Aristóteles. Increíble la Capitán Abiótica lo que está preparando. ¿Pero qué pasa con él? ¿No la ve? Él no la ve, no la ve nunca y nunca la verá. ¡Ay, ay, ay, ay! Impresionante. Ahí lo vemos como sigue intentando... ¡Oh! ¡Oh! Para allá, te bailo, te bailo todo el mundo. ¡Oh, toma! Quedante. Tener gente más biodegradables, con un tiempo más limpio, alimentos que se conservan por mucho más tiempo. Cualquier mejora de utilización en los recursos naturales contribuye a la debilidad del monstruo tóxico. Lo vemos cada vez más... No, pero ¿qué está pasando? Se agarró, no. ¡Cállate el árbitro! El árbitro, pero por Dios. ¡Nuestra Capitana está en peligro y cae, 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 cae! ¡No, no, 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 no! Quiere contaminar toda nuestra Capitana. ¿Pero qué hace? ¿La está contaminando? No, pero qué asco, pero por Dios, ¿qué hace? ¡Al árbitro también! ¡No! ¡Increíble! ¡El árbitro! ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡No, no, no, no! ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Por favor! ¡Vamos a... ¡Capitana! 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 ¡La Capitana Biótica Intenta! ¡Capitana Biótica, hazlo por los niños! ¡Hazlo por el público! ¡Pero se reincorpora la Capitana! ¡La Capitana le dice... ¡Vamos, Capitana! ¡Vamos! ¡Y ahora va a implementar una llave impresionante! ¡La primera dama de la biología! ¡Se prepara y lo contiene y lo hace temblar! ¡Oh, lo hace temblar y lo paraliza! ¡Dios mío! ¡Eso es, Capitana! ¡Pero qué... no! ¿Qué lo hace? ¡Lo tiene dominado para un lado, para el otro! ¿Sabés lo que está haciendo? ¡No! ¡Está realizando una secuencia programada de recursos nativos, Aristóteles! ¡Increíble! ¡Y ahora que salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Increíble! ¡Lo tiene la Capitana Biótica! ¡Lo está limpiando completamente al monstruo tóxico, damas y caballeros! ¡Impresionante! ¡Pero que se prepara! ¡Creo que se viene el malutaco! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Lo que es malista! ¡Y hoy la Capitana Biótica lo tiene! ¡Y le pide al árbitro sus elementos de limpieza para empezar a limpiar a este monstruo tóxico! ¡Increíble! ¡Por acá, por allá! ¡Lustro por aquí, lustro por allá! ¡Va a quedar limpio! ¡El monstruo contaminante ha caído y ahora lo está ejerciando! ¡A la Biótica también! ¡Está limpiándolo porque todos necesitamos un mundo más limpio, chicos! ¡Lo tiene acorralado Aristóteles! ¡Va a quedar limpito, limpito! Creo que se viene el knockout, se viene a la una, creo que el árbitro... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Capitana Biótica! ¡Gana, gana, gana! ¡Aplastante victoria de Capitana Biótica! ¡Capitana Biótica gana el primer combate de la mañana! ¡Impresionante! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? ¡Creo que se escapa! ¡Y se escapa el tema del río! ¿Alguien quiere pensar en los niños? No, 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 de nuevo contaminándolo, vaya a ser ridículo. ¡Impresionante! ¡Ay, Dios mío! ¡Impresionante combate, mis amigos! ¡Desastre ambiental abandono la línea de capa caída! ¡Pero no nos dejemos engañar! El monstruo tóxico dista mucho de estar derrotado, solo se ha ganado una batalla en una pelea que nos compromete a todos. Pues allí donde surge la civilización con sus prodigios llegan también sus excesos. Excesos que de no cambiar nuestra conducta podrían traer aparejada la destrucción de nuestro hábitat original, aquel que nos vio nacer, el principio de todo lo que somos. La veo tecnología es solo una de las ciencias que puede auxiliarnos a prevenir el daño, aprovechando las herramientas que la propia naturaleza nos brinda. Porque solo la ciencia puede ayudarnos a revertir con una cuota mayor de inteligencia los problemas que aquella misma ciencia ha traído a aparejados. Mi nombre es Aquilea. Mi nombre es Atenea. Y esto es Fuerza Atómica. Impresionante el combate que acabamos de ver, desastre ambiental total. Queremos también anunciar que nos acompaña, que nos protege hoy el Grupo Sur. CERN. Muchas gracias. Bueno. Estamos cuidados. Yo no sé si vamos a pasar al segundo combate porque no sé si el público tendrá ganas, Aristóteles, vos que pensar. Y por allá, no sé, por allá, ¿tienen ganas de ver? Por allá también ¿tienen ganas de ver el segundo combate? A ver, escucho mucho por acá, pero allá no escucho nada. ¿Tienen ganas de ver el segundo combate? ¿Tienen ganas de ver el segundo combate? ¡Ah, muy bien! Ahora sí, ahora sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El segundo combate. En una edición anterior de Fuerza Atómica, Doctor Cuántico venció a Universo Mecánico en un combate que será recordado por los siglos de los siglos. La realidad ha cambiado, mis queridísimos espectadores de la escala humana. El Universo ya no es lo que era. En el recóndido territorio de lo insignificantemente pequeño, en el imaginable dominio donde se encuentran los fundamentos mismos de la materia y la energía, suceden cosas muy, pero muy extrañas. Doctor Cuántico nos ha enseñado que el átomo no es indivisible, que en su interior existe un núcleo rodeado de electrones. Pero además Aristóteles nos ha enseñado algo más importante. No podemos saber con exactitud y al mismo tiempo la velocidad de una partícula y el lugar donde está. Y eso es porque una partícula no existe mientras no la observamos. Es decir, mientras no interactúe con otras partículas que la rodean, la realidad es por principio indeterminada. Pero algunos científicos no están dispuestos a renunciar tan fácilmente a alguno de los principios más incontrovertibles de la física tradicional. Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, el hombre que demostró la existencia de los fotones, el gigante que desde el interior de una oscura oficina de patentes echó por la borda todo lo que queríamos saber sobre el tiempo y el espacio, ha lanzado un desafío. Sí señor, sí señor, sí señoras y bacterias del mesozoico suspendidas en una solución de glicerol, ya lo tenemos entre nosotros, ya hace su ingreso en la sala, el paladín de la física contemporánea, Albert Einstein. Estando en la sala, excéntrico, desvelenado, germánico, distraído, completamente absorto en su trabajo y un balsador arquetípico. Einstein cambió el modo de hacer física al cuestionarse los propios conceptos que definen la disciplina. Ahí lo vemos saludando a su público. Importantísimo, qué importante tenerlo aquí hoy. Impresionante tener hasta luchador acá en este ring, Albert Einstein. En mente brillante, fuerte ese aplauso, Albert Einstein. La verdad es que es un señor que se ve bastante amable, yo le daría un abrazo. Impresionante, Albert Einstein. Saludando a su público. Ay, cómo están los chicos. Dios mío. Impresionante. Impresionante. Cuántos saludos se tienen. Y ahí lo vemos subir al ring para empezar este combate. Qué misterioso. Fuertes aplausos a Albert Einstein. Bravo, fuertes aplausos a Albert Einstein con nosotros en este ring. Qué emocionante. Ay, y ahí lo vemos. Sacarse un poco de ropa para estar más cómodo. Se está preparando. Ah, bueno, tiene calor. Eso. Pide palmas. Vamos, pide palmas. Vamos. No, 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 no. Se prepara para luchar. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se está desnudando Aristóteles. ¿Qué va a hacer? No. Pero, ¿qué le pasa a Albert Einstein? Pero, ¿qué pide? Uno, dos, ¿qué pide? Pide con Teo. Vamos, tres, dos, uno y... No, 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 no. Increíble. Se desnuda en el medio del ring. Se vino todo preparado. No, 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 me parece mucho. ¿A quién enfrentará hoy Albert Einstein? Incierto, misterioso, impredecible. Ha dado dolores de cabeza a las más extraordinarias mentes de nuestra era. Desde que allá, por 1898, en un movimiento absolutamente desesperado, Max Planck, postulará la existencia de unos pequeños paquetes de energía llamados cuantos. Este luchador se ha vuelto más y más fuerte derribando prejuicios, conjeturas, hipótesis, predicciones, sorteando con éxito cuanto experimentó y ha salido el paso. Llegado con los árboles del siglo XX, para transformarlo todo, el actual campeón, ¡Doctor Cuántico! Ahí lo vemos subir a la mirada, ahí lo vemos saludando a todos. Increíble, nuestro campeón, nuestro campeón. Y ahí vemos saludando a todos sus públicos preparados. Impresionante, Doctor Cuántico. Qué brillante que se ve con ese tráceo azul. Eh, mira, Aristóteles no va a creer ni más ni menos que con Albert Einstein, un científico enfrentando por sí solo a todo un campo teórico. Aristóteles, esto sí que quiero verlo. Impresionante, pero qué científico nada más y nada menos que Albert Einstein, mi querida Hipatia, el científico más famoso del mundo, una de las mentes más extraordinarias del siglo XX. Albert Einstein había pasado largos años de su vida en la búsqueda de una teoría Juan de Cadorama Peña. Y ahora cuando los más grandes físicos afirman que esa teoría ya existe... Eh, bueno, bueno. Guarden, guarden para la pelea, guarden, ah, guarden eso para la pelea. Estamos nosotros en el ritmo. Tranquilos, no, falta el árbitro todo. El árbitro de esta pelea, por favor. A ver, piden el aliento del público. El árbitro de esta contienda es... Alexander por Pupo. Un aplauso para Alexander. Ahí está, me dicen por cucaracha, creo que Einstein quiere hablar. A ver, chicos, atención, atención. Escuchemos lo que tiene para... Albert Einstein quiere hablar, por favor. Escuchemos lo que tiene para decir. Yo quiero denunciar lo siguiente. Este señor y sus encuaces de Copenhague nos quieren hacer creer que la cuántica es una teoría definitiva y cerrada. Y eso es mentira. Dios no juega al dado con el universo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y qué tiene para decir, doctor cuántico, a todo esto? Mi querido Albertito. Todo esto funcionaría mejor si dejaras de decirle adiós todo lo que tiene que hacer. ¿Sabe lo que pasa? Usted quiere destruir causas de ley y efecto. Y yo no voy a permitir... Ay, pero por favor, qué escándalo. Impresionante, impresionante. ¿Por qué estará tan enojado Aristóteles? Esto se pone picante, esto se pone picante. Ah, bueno. Increíble momento. Tremendo, tremendo. A ver, a ver. Bueno, a ver. Ya que tiene tantas ganas de pelear, veamos el árbitro. El árbitro da las últimas indicaciones, pide una pelea justa. Y a ver, chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer en conteos entre todos. Vamos, vamos. A ver, ¿eh? En 3, 2, 1. Comienza la pelea. Increíble. Oh, se tira, se tira. Comienza la pelea. Ataca con velocidad jugándose todo por el todo. Doctor Cuántico trata de no mirarlo, pero ¿qué está haciendo? Ole, Doctor Cuántico, trata de no mirarlo. Y se agranda porque dice yo no lo miro. Qué precisión. Miren, qué precisión. Qué decisión. Al ver a este en un luchador maravilloso. Rápido, elegante, profundo, intuitivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Al ver a este prepara un ataque. No lo está mirando por algo, creo que sí, que sí, que sí. Ahora toma. Es un luchador maravilloso. Diría que se mueve a la velocidad de la luz y supiera que eso no es posible. Ciertamente imposible. Si así fuera, su masa aumentaría exponencialmente, elevando hasta el infinito la cantidad de energía necesaria para moverse. Impresionante. Lo está castigando duramente a nuestro campeón. Una, impresionante. Dos. Y ahí nos viene a Doctor Cuántico que sufre, sufre, sufre. Y tres. Ay, Dios mío, Doctor Cuántico no se lleva bien con la gravedad. Eicen, en cambio, ha demostrado que la gravedad no es una fuerza, sino el peso de los objetos que curva el espacio a su alrededor. Y lo vemos contra las cuerdas, nuestro campeón Cuántico, pero creo que se repone. Creo que ahora se logra reponer. ¿Y qué pasa? Olé, olé, impresionante. Este momento se pone picante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está por pasar? Ah, stand by. ¿Qué están? ¿Qué están haciendo? Ah, bueno. Esa, alma, palma, 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 palma. Dios mío, mirá esos movimientos altos. Impresionante los pasos prohibidos de la hora ya. Palma, palma. Tremendo. El trencito de Albert. Se mueve, se mete el ánimo. Increíble, increíble momento. ¡Pah! Pero ahora se distrae y vuelve a caer, doctor Cuántico. Fue engañado, doctor Cuántico, fue engañado. Impresionante, Albert Einstein domina la pelea. Domina la pelea a su merced. Albert a Stamble va a preparar un ataque. Le dice, ¿qué hace, árbitro? ¿Por qué me pega así de atrás de espalda de tosicuto? Ay, Dios mío, la verdad que no sé qué va a pasar con esta pelea del árbitro. Le dice que para un poquito, para un poquito. Bueno, que se está preparando algo. ¿Qué es lo que estamos viendo, mi querida y patria? Creo que es la paradoja. El mismo Dolby Rouser. No, no es esa. No, 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 no. No es esa, vistótele. Increíble. No, 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 no. Creo que algo está pasando. El árbitro no entiende. Trata de poner orden. Alvaro a Stamble dice, bueno, fíjate, ¿qué pasa? Un, dos, tres. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Dios mío, no. Nunca sabe por dónde va a llegar el golpe. Es una estrategia muy dura del doctor Cuántico. Tremendo, tremendo Aristóteles. Se dice, queda tirado contra las cuerdas del ring. Ahora, en este momento, se vuelven a preparar el árbitro. Vuelve a pedir clemencia para que sea una pelea justa. Pero doctor Cuántico está acostumbrado a esta clase de juegos. Impresionante momento. ¿Dónde está? ¡Toma de nuevo! Y engaña al árbitro para darle una paliza a Eze. Importante, doctor Cuántico. Creo que nuestro científico ha caído. No, 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 no. ¿Qué está pasando ahora? No, 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 no. Eze, el principio conocido como superposición de Estados Cuánticos, Aristóteles. La superposición de Estados Cuánticos. Estamos viendo cómo está destrozando a nuestro campeón. Sí, sí, sí. Eze, no sabe. ¡Toma de suerte! ¡Impresionante! ¡Dios mío! ¡Dóctor Cuántico manejando el ring a su merced! ¡Qué locura, qué locura! ¡Me vuelvo loco! ¿Y ahora qué hace? ¿Está haciendo un bailecito? ¿Qué está haciendo? ¿Un tic-toc? ¿Qué está haciendo, doctor Cuántico? Me parece que es un tic-toc. ¿Qué está agarrando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Aristóteles! Esa es la caca del gando de Schrodinger. ¿Lo qué? El gato de Schrodinger. Eze le está ambientando al campeón con alguna de sus más extrañas paradomas. Hasta que el árbitro no la abra, no se sabe si está muerto o vivo. ¡No! ¡Castiga! ¿Pero qué, doctor Cuántico? ¿Se ríe? No, no pasa. ¿Lo vuelva a castigar? ¡Ah! ¿Este no entiende? No, no pasa mucho tiempo, así que no creo que la haga nada. Pero no lo divinita nuestro campeón. Y entonces, doctor Cuántico dice, ¿pero qué me querés hacer a mí? ¿Qué te querías? Y el campeón, papá, ¡tomá! ¡Tomá! ¡Impresionante! Creo que ese gato ahora está bien muerto y está bien muerto, mi querida y pañá. Tomá tu gatito, Eze, llévatelo a casa. No entiendo nada. Y ahora empieza doctor Cuántico, creo que se prepara para la última. ¡Qué paliza! La gente grita por Eze, la gente grita por Eze, la gente grita por Eze en la enloquecida. ¡Oh, qué es eso! ¡No, no, no! ¡Miráse bien! ¡Impresionante! Eze fue el entrelazamiento cuántico, Aritóteles. El entrelazamiento cuántico. La pelea está muy pareja. Eze festeja con su público. Tiene enarnecido el público, el público quiere subir arriba del escenario. Eze se hace más fuerte. Impresionante, pide pelea. Sin regresar al liceo de gravedad. Y ahí se preparan de nuevo para la toma. ¡Un, dos! ¡Es el entrelazamiento cuántico y cajón! ¡Dios mío, Aritóteles! ¡Están viendo lo que yo veo! Cada uno de sus golpes parece provenir de varios lugares a la vez. ¡Es increíble! ¡No sé cómo hacen! Eze parece confundido cada vez más y más. ¡Cae nuestro campeón! ¡Cae el caicai, caicai! ¡Nuestra mente más brillante del siglo XX! ¡Cuántico lo tiene! ¡No, esperen, esperen! ¡Perdón, perdón! ¿Qué está pasando? ¡Paren, chicos, paren! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Tengo algo importante para decir. ¡No, esperen, esperen, esperen! ¡No, 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 esperen! ¡No, esperen, esperen! ¡No, 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 esperen! Doctor Cuatico gana la pelea Me desajunto la corbata que me aprieta un montón, no puedo respirar El paradigma que cambió nuestras concepciones sobre la velocidad Uno, dos, tres, ganador Doctor Cuatico El hombre que demostró la existencia de los átomos El paradigma que cambió nuestras concepciones sobre la velocidad La luz, el tiempo, la energía y el espacio Ha besado la lona Impresionante, no solo ha ganado la pelea sino también un padre mi querido Ipatia Impresionante combate, sí Y así es mis queridos espectadores La mecánica cuántica ha sido un verdadero portento de la física Una de las teorías más desconcertantes y completas Sobre el funcionamiento más íntimo de la naturaleza construida Paso a paso, gracias al esfuerzo mancomunado de una multiplicidad de científicos Que se animaron a pensar más allá de sus prejuicios Que tuvieron el valor de renunciar a sus creencias más profundas Y fue Albert Einstein el hombre que en 1905 dio el primer paso hacia la formulación de la teoría cuántica Él es el verdadero padre de esta rama de la física Sin embargo Einstein nunca se sintió cómodo con ella No estaba dispuesto a renunciar a la idea de que existe una realidad objetiva Independientemente de quién la está observando Más allá de quién interaccione con quién Es una de las tantas paradojas a lo que la ciencia nos tiene acostumbrados El físico que cambió nuestra concepción del tiempo y el espacio No pudo aceptar los resultados de una teoría que él mismo había ayudado a formular Mi nombre es Atenea Mi nombre es Aquilea Y esto es Fuerza Antropica Un aplauso grande Quiero saber una cosa Estuve viendo en la pelea Que por acá había una hinchada y por allá otra ¿Cuál era la hinchada de Doctor Cuántico? Esa Y la de Einstein por allá Ah, y por acá también Entonces, quiero escuchar las dos hinchadas ¿Cuál es la hinchada de Einstein? ¿Cuál es la hinchada de Doctor Cuántico? Ay, pero esto está difícil Es muy difícil, qué mañana, qué mañana ¿Cómo están estos espectadores? Con el caliente, impresionante ¿Están con ganas de ver otro combate? Sí Más fuerte por acá, Faltón ¿Están preparados? Sí Muy bien, entonces vamos a pasar a ver el último combate de esta jornada del día Damas y caballeros, ¿y cuál es? Nuestra última pelea de la mañana Enfrenta a uno de los villanos más terribles de la historia de la humanidad Pero no es cualquier pelea, mi queridísima audiencia Sino la más urgente de la batalla que la ciencia se ve obligada a dar Pues nunca antes en la historia de la humanidad Nos habíamos enfrentado a un enemigo de tales proporciones Para enfrentarlo se han dado cine en el cuadrilátero dos luchadoras incomprendidas Amadas y odiadas en igual medida Ellas nos acompañan desde que iniciamos el día Han cambiado para siempre nuestra vida cotidiana En las pequeñas y en las grandes cosas Vamos a recibir con una ovación a las maestras de la dinámica atmosférica Ellas son Mero, Feray, Doctoral y Ángel Fuertes, fuertes aplausos para nuestras luchadoras ingresando a la sala Ahí las vemos ingresar en la sala con un minas, los poderes que tienen Por Dios, qué arte hermosa Un aplauso para ella, por favor Fuertes aplausos Impresionante momento Las creencias de la cómplera han revolucionado nuestra vida cotidiana Al permitirnos predecir con cierta certeza Si lloverá durante la tarde o si hará frío el fin de semana Resultan además fundamentales para actividades económicas Como la agricultura o la ganadería Impresionante momento nuestras luchadoras Igual te debo confesar que no me gustan nada estas luchadoras Cuando dice que sale el sol, llueve Y cuando dice que llueve, sale el sol Me pongo loco, me pongo loco Aristóteles, es verdad que muchas veces las predicciones fallan Pero la proporción en la que aciertan es enorme Impresionante momento Y crezan las luchadoras al cuadrilátero Fuertes, fuertes aplausos Hermosas acróbatas, me encantan Metrófera y doctora climática Y piden el clamor del público Fuerte el aplauso para la doctora climática Y metrófera Increíble Hermosas Muy bien Y yo me pregunto ¿A quién van a enfrentar estas dos luchadoras? Ya estamos en condiciones entonces De presentar al contendiente Un enemigo peligrosísimo Que pone en peligro nuestra supervivencia Y el de muchos de los seres que habitan este pequeño planeta vivo A su paso se derriten los glaciares Estallan los huracanes Las aguas se precipitan sobre la tierra Desastre ecológico Terror de los nuevos tiempos Apocalipsis ambiental Prepárense para lo que se viene niños y niñas Porque ya llega Terror Terror Global ¿Qué pasa? ¿Estás retrasado? ¿Qué está pasando? Presentado... No vino nadie, chicas Qué miedo me da, eh ¿Qué pasa? Pero no hay nadie ¿Alguien lo está viendo? Bueno, quizás no lo escuchó Aquilea, Atenea No, no hay nadie Capaz no escuchó Bueno, vamos de nuevo más fuerte A ver si escucha, por favor A sus pasos se extinguen masivamente las especies Las aguas del océano se tornan ácidas Se crean desiertos donde antes pululaba la vida Calamidad climática Infierno terrestre Infierno terrestre Amenaza de todo lo viviente Aquí viene... Terror 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 No, no pasó nada ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién es ese? Pero ese no es terror global ¿Quién es ese? Es super villano cósmico que ha ingresado ¿Cómo que no existe super villano cósmico? ¿Cómo que no existe terror global? ¿Quién es? Pero ¿cómo que no existe? No, no, no Dice que terror global no existe No entiendo ¿Cómo que no existe? Terror global no existe ¿Cómo que no existe? No entiendo ¿Pero qué está diciendo? No, qué desastre No se entiende nada Aparte ¿Qué hace super villano? ¿Qué dice señor? Que es todo mentira Que es todo mentira ¿Cómo va a decir que no existe? No, no Terror global dice que no existe ¿Qué está pasando? Super villano ingresa a la sala En el momento Que no tenía nada que ver Voy a volver Y prometió volver Increíble Yo no puedo creer que diga que no existe No entiendo nada Dice que no existe No No sé No entiendo nada No existe terror global Chicas Siento calor Siento frío Siento calor Siento frío Soy la abuela mixta ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Creo que se está por desatar Una tormenta Aristóteles ¿Qué está pasando? Una tormenta Aristóteles ¿Pero cómo si estamos bajo techo Mi querida empatia? ¿Qué tiene que ver Que estemos bajo techo? Te estoy diciendo que hay una tormenta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando mi querida empatia? Me siento mal No entiendo nada Cuidado con el viento niños No, no, no No entiendo nada Aristóteles ¿Qué está pasando? Tengo miedo Aristóteles ¿La seguridad dónde está? Creo que es un momento demasiado complicado No, no ¿Qué está pasando en Aho? ¿Qué le pasa a los chicos? ¿Qué le pasa a los chicos simpatia? ¿Qué le pasa a los chicos simpatia? Es terror global ¡Era terror global! ¡No! ¡Es terror global señoras y señores! En el momento menos pensado El monstruo con poco alíptico Ataca Presente damas y caballeros Con moción total Sobre cuadrilla Metrófera Metrófera ha caído Y ahí le vemos intentando Rico el porace Por mucho que se intente Desconocer la existencia Del cambio climático No podemos Sin negarlo Increíble Nuestras paradinas Tiran un elipsis La verdad es que no hay polémica En el mundo de la ciencia al respecto Están preparando ¡El clima! ¡No! ¡Increíble! ¡Terror global las vuelve a tirar! ¡Impresionante! El clima planetario está cambiando Y a este paso Nuestro planeta podría tornarse inhabitable En un plazo más o menos corto El futuro de la humanidad está en peligro Nuestras paradinas intentan derribar Pero eres un luchador formidable ¿Qué está pasando ahora? Placas tectónicas ¡No! 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 ¡No pasa nada! ¡Terror global! ¡Es inmecible! No pasa nada Lo que pasa es que detener la transformación del clima Requiere cambiar hábitos Aristóteles Y también existen intereses económicos en juego Así que la verdad es que es más fácil vivir en la mentira Que verse obligado a enfrentar una realidad innegable ¡Impresionante! Y ahí la vemos Ahí la vemos ¡Cae ahora terror global! Un golpe pudieron darle Pero no sé si van a poder ganar Creo que ahora nuestras luchadoras se preparan para una nueva técnica ¿Qué es eso? ¡Para! ¡No! Creo que es lo que yo creo Sí, es lo que vos creés ¡Que es la bomba biótica! ¡No, no! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahí va a ir! ¡Bomba! ¡Terror global contra la cuerda! No pudo, pero no pudo derrotar a terror global Las paladines del clima Las paladines del clima están furiosas Están confundidas todos juntos No entiendo que ganan los escépticos negando lo que es evidente Ay, yo tampoco entiendo, no entiendo lo que... No sé, yo creo que... No sé, estoy confundida igual que vos, Aristóteles Terror global ahora se prepara Creo que está preparando una estrategia muy macabra La está pensando tanto que hasta a mí me da miedo La verdad que sí, yo también tengo mucho miedo Espero que las paladines del clima se lanza una ¡Y vamos, Metrófera! ¡Sí, sí, sí! Creo que lo tienen Creo que lo tienen ¡Metrófera y doctora climática! ¡Madura el nocauqueo! ¡Pero no, no, no! ¡Pero cómo puede ser que nadie pueda derrotarlo! Nadie puede contra este monstruo Dios mío, Aristóteles ¿Qué va a pasar con este combate? Creo que estamos perdidos Ellas siguen intentándolo y lo rodean Lo rodean, lo rodean Lo rodean las dos paladines del clima Doctora climática y Metrófera Y se preparan El barómetro también va a ser utilizado Pero Terror global lo lude fácilmente Dios mío Nada sirve contra Terror global Qué lucha tan incierta Terror global se siente confiado Pero ahora ya se vuelven a arrojar Ellas no se rinden y van contra él ¡El helicóptero agólico! Sí, 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 sí El helicóptero agólico y pa' cae nuestra luchadora Dios mío, nada sirve para este luchadora Dios ¿Pero qué pasa? ¿Vuelve Super Villano? Pero, no Ni siquiera Super Villano Super Villano cósmico celebra un costado del ring Creo que quiere hacerse amigo de Terror global Pero antes... ¡Oh, lo! Tomá, pa' Y Super Villano festeja un costado del ring nuevamente Mientras ellas tiemblan ¡Fuego extremo! ¡Le está tirando un fuego extremo! Dios mío Super Villano festeja y se mete al ring Super Villano quiere hacerse amigo Pero Terror global no es amigo de nadie Y también lo tira Aristóteles, ni siquiera Super Villano cósmico Puede escapar a las consecuencias del desastre ecológico ¡Calor extremo! Y vuelve a arrojar a Super Villano Dios mío, Aristóteles Terror global no quiere a nadie Que no quiera a nadie ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Super Villano cósmico pide aliento del público ¿Pero qué está pasando ahora? ¡Ay! Se están metiendo todos Aristóteles Disculpame, pero yo me meto también Capitana Biotica ingresa a la escena Ella también se suma a la pelea Esta amenaza semejante Todos tenemos que luchar Y yo también me meto también ¡Impresionante! Dios Ecología Climatología Física, química, economía Las ciencias humanas y las exactas Lo experimental y lo práctico Todas las disciplinas en conjunto deben unirse Para combatir el cambio climático Para nuestra supervivencia ¡Depende de ellos! Los hombres y las mujeres Hemos transformado el mundo que nos rodeaba Pero al hacerlo quebramos el complejo equilibrio que nos vinculaba con el planeta Solo el esfuerzo mancomunado de las sociedades logrará detener el desastre y apalear aquellos daños que ya son irreversibles Todavía estamos a tiempo Mi nombre es Atenea Mi nombre es Aquilea Y esto es ¡Fuerza 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 atómica, fuerza atómica! Gracias por venir, gracias Teatro Bahía, gracias público. Gracias a todas las escuelas por acompañar, a todos los que acompañan este festival Bahía Teatro, gracias al Instituto Cultural, al Instituto Deporte, Secretaría de la Niñez, Adolescencia, Familia, al Club Rondó, a Exigín, gracias, gracias por venir a todos ustedes.